Tapia, fuiste uno de todos acá que se puso de pie al terminar la canción Amanda Mena Yo sabía que era buena pero no sabía que tan buena, de verdad increíble No habrá quien desee que tus labios por dentro y por fuera No habrá quien pronuncie mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como el fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides, hasta que me olvides You and I must make a pact We must bring salvation back Where there is love, I'll be there I'll be there I'll be there to comfort you I'll hold my hand to you I have faith in all you do Just call my name And I'll be there When you've come on Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'll be there to comfort you I'll be there to comfort you When my words and dreams are brought you You know I'm so glad I found you You know I'm so glad I found you I'll be there with a love so strong I'll be as lucky You know I keep holding on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!